El lenguaje HTML posee dos características principales que lo hace muy útil para llevar a cabo las ideas que tuvo Berners-Lee, su creador, a finales de los años 80 del siglo pasado. Esas dos características son la universalidad y el hipertexto, por otra parte. Bien, vamos a explicar primeramente la universalidad en qué consiste. Quiere decir que cualquiera que tenga un ordenador puede descifrar por medio de ese ordenador una página web, ya que los documentos HTML se guardan como ficheros ASCII, es decir, en texto puro. Estén donde estén esos documentos, van a poder ser leídos en todos los ordenadores con sus diferentes sistemas operativos, o sean sistemas operativos ahora para móviles, iOS, Android, etc. O los típicos de ordenadores que hemos tenido hasta ahora basados en Unix, como Debian, Apple, Ubuntu Linux, Linux Mint, o los que no están basados en Unix, es decir, Windows en sus diferentes sabores, XT, Windows 7, Windows Vista, etc. Por lo tanto, esos ordenadores sean de sobremesa, servidores, tablets, teléfonos con conexión a Internet, van a poder descifrar esos documentos con sus hipertextos. En cuanto a la segunda característica, es decir, el hipertexto, vamos a decir que esto es básico y está en la base misma del lenguaje HTML. Bueno, se trata de que un nexo o enlace se produce en un documento HTML para poder ese documento servir para compartir información. Un documento puede estar en un servidor en Finlandia o otro puede estar en Australia. El hipertexto une esas páginas entre una que está en Finlandia con otra que está en Australia. Páginas web con contenido de todo tipo, puede ser contenido textual o audiovisual, programas o enlaces a otros protocolos para entrar en mundos virtuales en 3D incluso. Así de rica es la World Wide Web, que nos permite navegar entre documentos por medio de una herramienta muy importante. Esa herramienta es el navegador o browser. En estos momentos tenemos muchos, incluso se multiplica exponencialmente esa cifra cuando entramos en el mundo de los móviles, de los sistemas operativos móviles. Los más famosos navegadores son Firefox, Explorer, Chrome, Safari, etc. ¡Gracias!